¡Aplausos! 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 La cuchada de brazos me mordía a los labios para no llorar. Un nudo en la carcada, sombra desarmada, ganas de gritar, te quiero no te fallar. Amor de mujer, tan fuerte y instantáneo, tan lucho y tan orgánico, que es casi casi mágico. Amor de mujer, así tan instantáneo, tan lucho y tan o tan, que no se puede controlar. Amor de mujer, tan fuerte y instantáneo, tan lucho y tan orgánico, que es casi casi mágico. Amor de mujer, así tan instantáneo, tan lucho y tan orgánico, que es casi casi mágico. Amor de mujer, tan fuerte y instantáneo, tan grande y instantáneo, tan orgánico, que es casi casi mágico.